Archie Torres, desde La Rioja. Sí, Martín, muy buenos días nuevamente para usted, para los compañeros. Y esto que decíamos nosotros, que Ricardo Quintela marcaba ayer, en declaraciones que formulaba a medios locales, sobre que es un absurdo el déficit cero, naturalmente que tiene, está relacionado con lo que se va a conocer en la noche de hoy, cuando el presidente de la Nación, Javier Milei, presente el presupuesto. Y no es fácil mantener sintonía con todas las columnas que se han venido virtiendo en lo que va del programa, pero vamos a procurar adentrarnos un poquito y hacer un repaso de lo que pasó en la semana con la presencia del gobernador Ricardo Quintela en la Ciudad de Buenos Aires, donde naturalmente se destaca, y lo venimos premarcando, que se mueve como un firme candidato a la conducción del PJ Nacional. Fíjense ustedes que en la semana mantuvo reuniones con dirigentes de varias provincias, entre ellos universitarios, también concedió entrevistas a medios de comunicación, y incluso se ha mencionado y así ha trascendido que tuvo cierta influencia en lo que es la continuidad de Ignacio Lamote al frente del Consejo Federal de Inversiones. Hubo un encuentro también en esa ocasión con los gobernadores, obviamente mantuvo una reunión más con el gobernador de la provincia, Acto y Kicillof, estuvo con integrantes de la CGT en esta continuidad de reuniones, como les decía, y en donde, tengo que remarcarlo yo desde La Rioja, en ese encuentro la dirigencia de la CGT y donde estuvieron presentes los gobernadores Quintela, Kicillof, Infran y Siloto, mencionaron a la dirigencia, decía Gremial, que tienen que ser, de ahí surgir la conducción del PJ Nacional. Faltan apenas dos meses, habrá que ver qué es lo que pasa, siempre venimos diciendo. También Quintela en la semana compartió una cena con intendentes y con urbano bonaerense, y un detalle que no hay que perderlo de vista, es que cada vez que Quintela está en Buenos Aires hay un ruidito y produce mucho interés en lo que es la militancia y el interés por acercarse, escucharlo, saludar. Y Quintela, bueno, sintéticamente lo repasamos, lo recordamos una vez más, es un mensaje claro, contundente, en el sentido de encontrar consensos, lo venimos remarcando, dentro de la dirigencia política y trabajar en la búsqueda de una alternativa a este modelo actual anarcocapitalista que tenemos a nivel nacional. En La Rioja, por ejemplo, dando continuidad a lo que en su momento fue cuando se presentó la constitución acá y estuvo Kicillof, ustedes saben que se acordó la firma de distintos convenios con distintos organismos de la provincia de Buenos Aires, en esta ocasión fue un convenio que tiene que ver con la defensa de los derechos de los ciudadanos, estuvieron acá presentes los funcionarios del gabinete de Kicillof, Santiago Pérez Teruel y Francisco Zanin. Y en una ocasión, desde esta columna, mencionamos la cuestión de la imagen, la imagen ya sea fija o en movimiento. Y ustedes habrán visto durante la semana, a través de lo que es la red social, ya sea en Instagram, Twitter o Facebook, y la tienen presente a la ex-legiladora o legisladora expulsada de la Libertad Avanza Lourdes Arrita, en donde se posteó una foto con el gobernador Quintela y en donde concretamente y puntualmente hablaba ella de una grata sorpresa, habló de un gusto estar reunida o hablar con Quintela y le agradeció el respeto, el apoyo y el afecto que le brindaba el gobernador riojano y en las coincidencias que ellos alcanzaron en esa conversación en materia turística y vitivinicultura. Recordemos que la parte de Cuyo, lo que es Mendoza, San Juan y La Rioja son provincias vitivinícolas. También lo mencionamos hace algún momento, esto del déficit cero y parte de la columna central, si uno, digamos, presta atención a las estadísticas, a lo que son las páginas económicas, no quiero nunca tocar la parte del compañero Denaro, pero hay que hacer mención también, por ejemplo, a esta cuestión de los países que han tenido déficit cero en los últimos años. Simplemente a título de mención y para poner en contexto las palabras de Quintela, decimos que de 180 países en el año 2022, algo así como 140 tuvieron déficit fiscal, es decir, más del 90%. Y en los últimos años había por ahí tres, cuatro, cinco países, incluso la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó no hace mucho tiempo que de todos los países del mundo hay solamente tres que alcanzan superávit fiscal como Dinamarca, Noruega y Australia. Por eso insistimos en esto, en lo absurdo que decía Quintela el déficit cero y yo me atrevo a decir una cuestión de casi utópico que se puede alcanzar. Después, hay que repasar también lo que ocurrió en este contexto de por qué no se puede alcanzar déficit cero. Recientemente estamos todavía calentitos lo que ha sido el veto a la nueva fórmula de aumento a los jubilados sumado ahí a la cuestión de la represión lo que lograron los legisladores no hace mucho tiempo en el Congreso para el financiamiento de las universidades nacionales ahí tiene encima la amenaza de ser retado por el presidente que seguramente va a ocurrir así y lo del presupuesto que preocupa a las provincias que es bastante mezquino ya decimos que los legisladores de La Rioja no van a estar presentes porque hay una conducta que deben seguir los conductores los presidentes que es enviarlo a las comisiones de presupuesto y hacienda del Congreso esto no ocurrió bueno, lo mismo que pasó con el Pacto de Mayo que no fue discusión por eso ha sido rechazado por las provincias y hasta ahora también se descarta que pueda haber alguna luz de esperanza y que escuchen los gobernadores no nos olvidemos que la semana se reunieron los legisladores del Norte Grande en Misiones y ahí ellos han demandado que se incluyan obras para las provincias es decir, las obras ya sea por viviendas o obras viales son un motorizador de la fuente de trabajo y vamos a adentrarnos un poquito más a lo que decía Quintela porque él se pronuncia pesimista por las características justamente que tiene Quintela lo mencionamos hace algún momento la conducta que tiene palabras de Quintela en el sentido de someter a los argentinos a cuestiones que tienen que ver con dijo matar de hambre a la gente miles de millones de argentinos y que reiteramos no es el criterio que debe tener un gobernante hay provincias y reiteramos esto en los diálogos que viene manteniendo Quintela con sus pares de otras provincias incluso con los indigentes en donde no hay posibilidad de acceso a distintos servicios lo mencionamos recién y uno por ejemplo en La Rioja la cuestión de la energía que no se ha aumentado la boleta acá y lo mismo con el transporte que es uno de los más bajos el 300 pesos lo mencionaba recién la colega Ornella de Córdoba que en esa provincia está algo así como 900 pesos acá se mantiene el boleto estudiantil gratuito es decir cuestiones que hacen a la inclusión después Quintela por ejemplo se ha pronunciado que va a resistir al ajuste no va a trasladar ajustes a la provincia con lo que se viene a nivel nacional incluso es muy posible que mañana lunes anuncie un nuevo incremento salarial para los estatales creo que lo hemos mencionado en la última columna se está discutiendo o hablando con los distintos sectores gremianes aquí en la provincia de La Rioja y también se ha confirmado que se va a abonar otro bono de 50 mil pesos pagado con Chacho ya se abonó uno en el mes de agosto son dos mundos opuestos el nacional con el de La Rioja son dos mundos opuestos completamente mire y se va extendiendo atención a esto muchachos y señoritas y señora 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 sí por supuesto no no la tengo presente Nora mire preste atención yo le decía a los chachos no hace mucho en la columna el domingo pasado le mencioné que hay un comercio en Nueva Córdoba que estaba recibiendo Chacho allí en la calle Peredo en Nueva Córdoba ahora se suma otro comercio en la provincia de Córdoba en Sierra de Suele que mucho más de uno debe conocer porque está allí a unos 250 kilómetros de la capital de la provincia de La Rioja y este supermercado va a recibir chachos e incluso ya hay el comentario en comerciantes de esa localidad cordobesa que está ubicada al norte de Córdoba que hay comerciantes mayoristas que viajan mucho a la provincia de La Rioja y están evaluando recibir y le digo otra más de los chachos hay coleccionistas numismáticos que están ofreciendo hasta 2.500 pesos por billetes de 1.000 pesos en chachos así que yo quiero uno yo quiero uno bueno guarda que le va a salir caro no es un buen regalo no es tan caro mire le decía Quintela en el interior de la provincia ayer mencionamos un par de acciones por ejemplo siguió con la entrega de viviendas sobre todo sectores menos protegidos son las de viviendas del plan de Angeleli que siempre hacemos mención que tiene al frente a la diputada nacional Gabriela Pedrali fue la que impulsó ese plan acá en La Rioja lo que hizo Quintela bueno nosotros en la provincia de La Rioja lo que pasa a nivel mundial lo que pasa a nivel de Argentina no somos ajenos a la cuestión de la crisis hídrica la falta de lluvia bueno para asistir a los productores ganaderos en la zona distintas acciones puntuales por ejemplo asistirlos o ayudarlos con la cuestión de los desbarrios de represas acopio de forraje también pastura del bufo de grasa que es muy importante para que puedan disponer y lo otro que menciono son dos cuestiones en la semana en los últimos días se abrió la polémica a partir de una exposición del área de energía de la nación del incluir tasas municipales en los servicios públicos de agua, gas y electricidad bueno sabemos que se están levantando unos 600 municipios entre ellos la capital de Ocana que anticipó que va a judicializar la medida porque entiende que está desfinanciando a los municipios y la otra por ahí si hace ruido o lo escuchan ustedes esta cuestión de la presión que están ejerciendo los bonistas por los dineros del bono verde destinado a los recursos al parque eólico se sospecha acá en la provincia de La Rioja que hay una mano extraña porque justo se conocieron algunos detalles cuando estaban en plena negociación y para mencionar esta deuda se tomó en el año para que también quede bien en claro se tomó en el año 2017 cuando el dólar estaba a 16 pesos lo que se está sospechando justamente es que el rol se puede estar cumpliendo en la Casa Rosada y para muestra basta un botón hoy por hoy estamos hablando 15 de septiembre del 2024 a 9 meses y un poquito más del gobierno nacional la nación le debe y atención a esto va remarcadito con letras negras la nación le debe a la provincia de La Rioja algo así como 300 mil millones de pesos en todo Consejo que bárbaro así cualquiera así mire como ahorro le des no le garpo a nadie exactamente compañero querido muchísimas gracias Archie Torres muy buen informe de La Rioja gracias por la atención feliz Juan Domingo para todos muchísimas gracias fuerte abrazo abrazo